La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de un argentino tenemos también una inscripción con Jonathan en Boc la cita es el 8 el jueves 16 a las 12 de la noche en el social del surco, espero que la gente vaya todas las escuelas están invitadas la gente que también quiere mucho los deportes de contacto también están invitadas para llegar a la meta de mil panetones y mil juguetes, o pasarlas para que la gente de acá de Sanjúas tenga una buena navidad y los espero Jonathan, a ver, coméntame un poco cómo va a ser esa pelea de exhibición para que la gente se mime y vaya va a ser una pelea dura, vamos meternos con todo va a ver sangre de esa idea y yo creo que mucha gente vaya ese día porque en verdad no nos importa terminar golpeado, lo que nos importa en verdad es que la gente vaya con la huella pero acá mi compadre Iván es un rival duro de robera, es más complicado ya le dije que está muy difícil los guantes los van a tener que levantar y agarrarlo abajo va a ser que sea el pro, el pro va a ser que sea el pro ahí toca, va a darme mi viejo siento ya, pero tú también la conoces hay un poco el baletón, ¿no? yo tengo un campeonato de baletón que dame y nada, pero no, el hombre es el men de eso así que va a tener que... el hombre es el men del boxe o sea que me estoy metiendo en la boca del lobo sí, pero todo sea por los niños claro, todo sea por los niños así que nada, va a haber mucha salida de mí a ver si inviten pues a los lectores de depo para que vayan a la pelea y ayuden pues a los niños más necesitados porque la entrada es un panetón y un juguete que no es nada para nadie y aparte no hagan tanto por el evento sino también por los niños que necesitan eso no tiene niños, no quisiera tener un panetón y un chocolate en su casa hay muchos niños que no tienen eso así que creo que Iván invita a la gente este jueves 16 a las 8 de la noche en el orquedal de Surco por los niños más pobres de acá de San Juá los esperamos y es en el callao, ya tú sabes